Bienvenidos, en este video vamos a ver tres famosos de Argentina que murieron el mismo día, un 5 de marzo. En 1988, a los 54 años, muere el actor y humorista Alberto Olmedo, quien es popularmente considerado como uno de los capocómicos más importantes en la historia del espectáculo argentino. Se destacó en cine y en televisión y supo conquistar tanto el público infantil como el de adultos. ¿Así que no ve televisión? No, jamás. ¿Siempre música? Música. ¿Y no lee, doctor? Bueno, sí, la lectura sí, sí, leo bastante. También cuando tengo tiempo, por supuesto. ¿Qué lee? ¿Ortega y Gasset seguramente? A los dos no, me gusta más Gasset. La trágica muerte del actor en aquella mañana de verano de 1988 conmocionó a todo un país. Alberto Olmedo perdió la vida tras caer del balcón del departamento que alquilaba en el piso 11 en la ciudad de Mar del Plata. Se subió a la baranda del balcón, resbaló y le pidió a su pareja Nancy Herrera que le tome la pierna para intentar salvarse. Sin embargo, no lo pudo hacer y cayó al vacío. Su cuerpo dio de lleno en el césped, rebotó en la vereda y terminó en el asfalto poniendo fin a su vida. Las primeras hipótesis de la muerte apuntaban que Olmedo cayó accidentalmente por estar bajo los efectos de las drogas y el alcohol. Pero otras versiones dicen que se habría suicidado. Aunque Nancy Herrera comentó que fue un accidente y que solo habían estado tomando unas copas para celebrar su reconciliación. Lo cierto es que a día de hoy, su muerte sigue siendo motivo de discusión. En 1999, a los 76 años, muere el actor francés Maurice Chauvet, de extensa trayectoria en el cine y la televisión de Argentina. Participó en más de 50 películas en toda su carrera. Entre ellas se destacan Pajarito Gómez, Destino para dos y La Patagonia Rebelde. Además, durante años fue convocado para actuar en comedias televisivas. Chauvet murió tras padecer una larga enfermedad en su departamento del barrio de Palermo. Hoy sus restos descansan en el panteón de actores del Cementerio de la Chacarita. Cinco años después, en 2004, a la edad de 33 años, muere el periodista y conductor de radio y televisión, Juan Castro. Quien alcanzó gran popularidad en el programa de TV Caos en la Ciudad. Nunca es tarde para pedir ayuda. Nunca es tarde para pedir ayuda. Y que las historias no tienen por qué terminar todas iguales. La tragedia comenzó tres días antes, el 2 de marzo, cuando Juan Castro cayó desde el balcón de su departamento en Palermo debido a una crisis provocada por su adicción a las drogas. Aquel día ingresó al domicilio y según cuentan las crónicas de la época, que el periodista comenzó a tener alucinaciones debido al consumo de cocaína. Rompió algunas de sus pertenencias, gritó y terminó arrojándose desde el primer piso por el balcón al patio interno del edificio. Fue llevado al Hospital Fernández, donde fue intervenido de urgencia por un severo traumatismo de cráneo. Permaneció en terapia durante tres días y murió el viernes 5 de marzo debido a un paro cardiorrespiratorio desencadenado por un virus intrahospitalario. La gente me quiere mucho, me quiere mucho. O sea, gay, con un pasado de drogas, me dejan seguir haciendo lo que hago, me dan fuerza en la calle. O sea, me agradecían, dale Juan, no seas boludo, cuídate. Y antes me molestaba el cuídate, porque tipo, cuídate, ahora lo agradezco.